El presidente Andrés Manuel López Obrador manifestó que ayudará en todo lo que se necesita a los compositores, sobre todo en épocas de crisis, para que se respeten sus derechos y les garantizó que impulsará el arte y la cultura. Comités del Senado estadounidense aprobaron este miércoles el Tratado México-Estados Unidos y Canadá, por lo que los senadores de la Cámara Alta esperan que pase al pleno este jueves para su ratificación. El gobierno de México detectó un total de 1.200 empresas con posibles esquemas de subcontratación ilegal, que concentran a 862.489 trabajadores que ven afectados sus derechos laborales. El gobierno ruso renunció a fin de dar espacio al presidente Vladimir Putin para llevar a cabo los cambios constitucionales. Las prácticas agresivas de subcontratación o outsourcing afectaron a más de 64.000 trabajadores en México, y las grandes empresas que operan en este esquema son mineras, de servicios informáticos, call centers y producción de alimentos, entre otras, informó el director del Instituto Mexicano del Seguro Social, Zoe Robledo. Estados Unidos y China firmaron la fase 1 del acuerdo comercial, lo que podría ser un avance para terminar con la guerra comercial y de aranceles impuesta entre ambos países. Francesca Di Giovanni se ha convertido en la primera mujer que ocupa el cargo de subsecretaria dentro de la Secretaría de Estado del Vaticano. Notimex. Comunicación global.